Quiero convocarlos para que en este momento que vamos a pasar juntos nos conozcamos mejor a través de mis canciones, a las que poetas y letristas han adornado para mí y para ustedes. Muchas gracias. Se quedó llorando, sus ojos buscaron en nubes de ausencia su sueño querido. Se quedó llorando con sus manos prietas suplicando al cielo por su amor perdido. La besó en su desveno el lucero, la arrolló con su canto el jilguero. Se quedó llorando y en sus ojos tristes se durmió la noche que escuchó su adiós. Muchas, muchas lunas que fueron pasando, tinieron su pelo con plata de angustias. Muchas, muchas, muchas noches la llevó su sueño en alas del ansia de tener su dueño. Con arrugas se cubrió su frente, con tristeza la miró la gente. Y sus ojos, que tanto lloraron, cubrieron de nieve a su corazón. Ya no está llorando y son sus recuerdos cuentas de un rosario en sus manos quietas. Ya no está llorando, ya no está llorando, los años dejaron perfume en el tiempo y en su alma una grieta. Aún la besa en el alma el lucero silenció ya su canto el jilguero. Ya no está llorando, la noche la mira, la envuelve, la deja recordar su amor. Cuando cantar es un destino, todo el país puede ser una canción. Se llama Carmen Guzmán, pero en el destino cancionero la llamamos Carmen de Cuyo. Trae un mensaje nuevo. Carmen sabe que las canciones genuinas, como el vino noble, deben madurar en el tiempo. Hacen falta muchos soles y buena madera. Por eso sus canciones no temen al viento. Ella no fue ni quiso ser otra cosa que esto. Carmen Guzmán, Carmen de Cuyo, una mujer que canta hacia todos los vientos del cancionero y que asume para siempre el destino elegido por su lucidez y su conciencia artística. Ahora empiezan las canciones. Todo el país es canto. Mi amigo es el camino La distancia, el canto del hornero y la cigarra, el viento, el sol, la lluvia y el rocío, el perfume del campo y mi guitarra. Mis sueños ya se fueron tras la nube del ángel que cantaba, Vidalitas. Mi rancho está dormido entre los eifos que esconden en sus flores tantas cuitas. Tu amor es mi vida, Vidalita, y así me cantabas. Tus sueños, mis sueños, Vidalita, y de amor llorabas. Por eso, si me invade la nostalgia, yo pulso mi guitarra y canto al viento. Amigo, amigo, amigo que se lleva hasta la nube, la pena y el dolor que en mi alma siento. Mi amigo es el camino, la distancia, el viento, el sol, la rubia y mi guitarra. Por la costumbre de vivir, voy apostando en la esperanza. Si sé que el sol vuelve a salir y sé que siempre ha de seguir sembrando luz sobre mis ansias. Mas la suerte tiene trampas y a veces dirá a matar. Pero he de resistir, hay mucho por salvar y no me asustan sus andanzas. Si ya aprendí a creer en mí y en los demás, y ya conozco mis armas. Por la costumbre de vivir, voy aprendiendo a llegar. Por la costumbre de vivir, voy agrandándose mis alas. Y vuelvo siempre a ser mejor, enamorándolo al amor y voy, jugándome las ganas. Querer es darse a los otros, es entregarse y arder. Y vive por amor, quien sabe renacer, cuando queriendo se desangra. Costumbre de vivir, costumbre de vivir, costumbre de volar, que nunca de perder. El que del suelo se cansa, por la costumbre de cantar, me voy haciendo entender. ¡Bien! Presidente no bermanente contra tema, me voy a volver a mostrar a la costumbre de cantar, me voy a volver a llevar a dar La lluvia de primavera cayó sobre el empedrado Llovió sobre las goteras de mi corazón cansado En cada charco que brilla se enjuagan ramos de luces Restos del sol hecho astillas diurnas estrellas que lucen Canto mirando llover y mi corazón se moja Y hasta el canto se me afloja porque no te puedo ver Los hilos del agua son las cuerdas de mi guitarra Y el pecho se me desgarra entonando esta canción Canto mirando llover y llueve porque te canto Si no te quisiera tanto ya no sabría qué hacer Es lluvia de primavera y la hacha de nubes mansas Pintando la luz que espera con dedos que no se cansan En cada pájaro presto que salta por su migaja Juega la vida su resto y es otro sol el que baja Canto mirando llover y mi corazón se moja Y hasta el canto se me afloja porque no te puedo ver Los hilos del agua son las cuerdas de mi guitarra Y el pecho se me desgarra entonando esta canción Canto mirando llover y llueve porque te canto Si no te quisiera tanto ya no sabría qué hacer Ni sabría del encanto que tiene Mira llover Para mí lo inventamos Seguramente fue una tarde de domingo con mate Con recuerdos Con tristeza Con bailables bajitos en la radio Después de los partidos Seguramente nos dolía una foto en la pared Algún no tengo ganas Algún libro Yo creo que andaríamos así Sonso de aburrimiento Solitariando viejos para ques Sin mujer o sin plata Y desabridos Seguramente nos sentimos de golpe Terriblemente solos Muy huérfanos Muy niños Tal vez tocamos fondo Tal vez Alguien pensó en el amasijo Entonces Qué sé yo Nos pasó algo rarísimo Nos vino como un ángel desde adentro Nos pusimos proféticos Nos despertamos bíblicos Nos despertamos bíblicos Miramos hacia las telarañas del techo Y nos dijimos Hagamos pues un Dios a semejanza De lo que quisimos ser Y no pudimos Démosle lo mejor Lo más sueño y más pájaro De nosotros mismos Inventémosle un nombre Una sonrisa Una voz Que perdure por los siglos Un plantarse en el mundo lindo Fácil Como pasándole haces al destino Y claro Lo deseamos Y vino Y nos salió morocho Glorioso Engominado Eterno Como un Dios Como un disco Se entreabrieron los cielos de costado Y su voz nos cantaba Mi Buenos Aires querido Eran como las seis Esa hora En la que empiezan los bailables Y ya acabaron los partidos Como una luna De peinado liso Toda sonrisa De color de luna Está su cara Donde el pueblo quiso Está su voz Total Como ninguna Regresa entero Por los transistores Salta balcones Y se desparrama Zorzal que vuelve a congregar fervores Morochamente así De rama en rama ¿Será que nunca se fue? ¿O acaso que se sembró? ¿Será que pudo volver Y ser por siempre el cantor? Lo nombran Carlos Garedel Comentan que es inmortal Su voz Nos tiembla La piel Su canto No tiene edad Ni el fuego Pudo Ni el tiempo Siga cantando Sol Sal Calzó la pinta Y la colgó en la foto Entró en el cine Al hogar de él Matando Cantó Cantó a su pueblo De bolsillos rotos Cantó por todos Y sigue cantando Fue Tan Gardel Que siempre sigue siendo Ya sin fronteras Y multiplicado Venciendo al tiempo Que lo ve creciendo Eternamente así Eternamente así A nuestro lado Que se sembró ¿Será que nunca se fue O acaso Que se sembró? ¿Será que pudo volver Ver y ser por siempre El cantor? Lo nombran Carlos Gardel Comentan Que es inmortal Su voz Nos tiembla La piel Su canto No tiene edad Ni el fuego Ni el fuego Pudo Ni el tiempo Siga cantando Sol, sal Ni el fuego Pudo Ni el tiempo Siga cantando Sol, sal Ahora sí Ahora sí A la muerte No tiene vino Most poder ys En la muerte Hab poco No tienen El viento que vino del sur fue su ardor de muchacha. Polen moreno en su piel y en su voz la fragancia. Trajo el aroma feliz de la flor de su patio. Y fifir desvelaba en sus manos. Sé que un poeta la amó y la puso en su canto. Y que su canta lloró cuando la vio partir. De Buenos Aires, morena, ojos de llama y milagro. Me trago de besos que entregan sus labios quemando. Música Música Cuando regresa hacia el sur ni los besos le alcanzan. Música 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 Te he cedido por una vez el papel y el lápiz. La voz que narra la crónica que fija contra la muerte. La nostalgia de lo vivido. Música Y me va bien el cambio, te aseguro. Música Quiero contemplar. Música Quiero ser testigo. Quiero mirarme vivir. Música Te cedo gustosamente la responsabilidad como una escriba. Música 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 La que vivió para contarlo. Tierra de sueños queridos, sol que alumbraste mis pasos, cielo de noches serenas y luna de enamorados. Cielo de noches serenas y luna de enamorados. Te quiero porque te quiero, aunque lejos yo me siento. Yo siempre te pienso tan mía, tierra de amor y de ensueños. Yo siempre te pienso tan mía, tierra de amor y de ensueños. Tonada, dulce tonada, está brotando de mi boca. Mi canto quiero ofrecerte en un cobollo, Mendoza. En vuelos de mil palomas, remontará mi alegría. Con un mensaje de amores para ti, mi tierra linda. Estoy sintiendo nostalgia de tu paisaje mental. Quiero bañarme en tus ríos y bautizarme en tus coplas. Si Dios puso en tus hileras su bendición hecha fruto, las manos rudas, curtidas. Serán canción en el surco. Las manos rudas, curtidas, serán canción en el surco. Donada, dulce tonada, está brotando de mi boca. Mi canto quiero ofrecerte en un cobollo, Mendoza. El vuelo de mil palomas remontará mi alegría. Con un mensaje de amores para ti, mi tierra linda. La gente dice que es mejor olvidar ciertas cosas. Yo creo que no. Yo creo que siempre tenemos que tener un rinconcito en el alma para guardar aún lo que pueda llamarse malos recuerdos. Creo que es necesario para templar, para equilibrar, si ayer fue malo pero hoy es mejor. Yo sé que es difícil volver a ese mismo lugar desandando caminos. Y sé que volver a empezar es como ir regresando a todo. Porque la vida es andar río arriba, remar y así llegar al fin. Ayer se quedó el corazón prisionero de amor y marcó mi destino. Por más que lo siento latir ya no estamos viviendo lo mismo. Él se quedó tiempo atrás y no supo acercarse otra vez junto a mí. Sigo caminando paso a paso, remontando todo el tiempo la ilusión sin vacilar. Volver, ya no puedo volver, la vida de encontrarme andando. Hay un camino a seguir sin borrar ese amor que un día descubrí. Oír este canto gemir y el perfume a jazmín. Que recuerda otros tiempos. Me voy pensando hasta orillar esas horas tan dulces, tan tiernas. Y soplan vientos de ayer que hacen reverdecer ese amor inmortal. Feliz de llegar hasta aquí con la misma pasión, cantaré lo vivido. Que siempre renacerán en las alas de un sueño que no morirá. Sigo caminando paso a paso, remontando todo el tiempo la ilusión sin vacilar. Volver, ya no puedo volver. Volver, ya no puedo volver, la vida de encontrarme andando. Hay un camino a seguir sin borrar ese amor que un día descubrí. Volver, ya no puedo volver. Volver, ya no puedo volver. Volver, ya no puedo volver. Soy de un lugar. Soy de un lugar de luna y de malvón, de cielo sin balcón, sonrisa y madrugada. Donde las cosas guardan el aroma de aquellos que enamoran la casa con su andar. Soy de un lugar que cuenta sin palabras los cuentos que una vez aprendimos a soñar. País en flor, memoria en pie, palabra y corazón de par en par. Vengo de una primavera y de alguna historia que valió la pena. Donde la amistad era un mantel para demorar la sobremesa. Donde la distancia era un sobre de papel y el mundo dos ojazos negros. Soy de ese lugar. Llevo en mi piel grabado su ademán como un clavel. Cuando el dolor se asoma a ese lugar, también es mi lugar y sangro por su herida. Cuando el silencio invade su costado, mi canto enamorado le grita su verdad. Soy de un lugar que vuelve a recordarnos que el tiempo que pasó se merece al que venderá. País de sol, de voz, de aquel milagro de volver a comenzar. Vengo de una primavera y de alguna historia que valió la pena. Donde la amistad era un mantel para demorar la sobremesa. Donde la distancia era un sobre de papel y el mundo dos ojazos negros. Soy de ese lugar. Llevo en mi piel grabado su ademán como un clavel. Tomemos unos mates a la luna. Charlemos del tiempo, de la forma de las nubes. Bailemos en el asfalto. Inventemos un recuerdo de película. Para que cuando duela, tengamos a dónde ir. Guardemos el tiempo en una foto. Abracemos el momento de querernos y lloremos de alegría por habernos encontrado. Tomemos unos mates a la luna y hagamos de cuenta que todo es eterno. Aunque sepamos que es una ilusión. Y que este texto nunca existió. Fuimos como dos niños felices y ligeros, corriendo por la fila con las manos trenzadas. Fuimos como dos ondas de lluvias. Fuimos como dos ondas de lluvia paralelas que tiemblan y se juntan en la misma nostalgia. Fuimos dos hojas verdes en un árbol de otoño, dos pájaros en vuelo con un nido en las alas. Dos alegres compinches, dos payasos azules, dos lobos de ternura que se enredan y bailan. Envueltos por la gente, por la ciudad y el humo, fuimos dos que se miran hasta el fondo del alma. Y fuimos como dos niños que buscan su respuesta, girando entre dos mundos de ausencias y distancias. Porque el amor nos puso collar de mariposas y nos abrió en la sangre multitud de ventanas. Fuimos dos que una noche se atrevieron al salto, fuimos dos que saltaron sobre el mar de la nada. Y en un beso de espuma sobre el mar de la muerte, fundaron las orillas del país de la magia. Cuando nos llegue el día de separar las rosas y nos quedemos solos, velando las palabras, tendremos un secreto más fuerte que el olvido, recordar que hemos sido juventud y campanas. Envueltos por la gente, por la ciudad y el humo, fuimos dos que se miran hasta el fondo del alma. Y fuimos cual dos niños que buscan su respuesta, girando entre dos mundos de ausencias y distancias. Porque el amor nos puso collar de mariposas y nos abrió en la sangre multitud de ventanas. Sueño sin palabras Sueño en blanco y negro, sueño con la ausencia y el olvido. Restos de una antigua realidad, sobras de universos que he perdido. Pero tengo artistas que me cuentan al pasar todos los secretos en un guiño. Viajan por la noche, llegan y se van, sueñan a mi lado por soñar. Danza de palabras en teatro de cartón, circo en sinfonía de colores como una canción. Voces de papel, versos en la piel y una ceremonia misteriosa. Amo a los artistas. Amo a los artistas y su enorme libertad. Eres al amparo de una gran fragilidad. Amo a los artistas. Amo lo que dicen, lo que callan, lo que son y lo que inventan por ganar mi corazón. Pasan cerca nuestro, casi de puntillas, cruzan con su andar de equilibristas. Mueven y renacen otra vez. Cerca de su amor no hay quien resista. Llenan las paredes y las calles con su luz. Un país son todos sus artistas. Cómplices y aliados. Agua de mi ser. Manos de una historia por hacer. Oíme, ciudad mía, ¿habrá algún día nuevo? Con chispas de algún fuego que el tiempo encenderá. ¿Y acaso cerraremos las viejas cicatrices que arrastrarán las sombras que con ellas se irán? ¿Podremos, Buenos Aires, de tanto levantarnos? Sabremos las maneras de no doblarnos más. Y un viento de muchachas cantando a contraviento vendrán a nuestro encuentro sin llanto ni disfraz. Todos nos pondremos pétalos de nubes. Todos nos pondremos pétalos de nubes. Manso el corazón tendremos. Y volveremos a encontrarnos con nuevas ganas de crecer. No, no estoy soñando. Y si sueño que abro mis ventanas y regresa todo el sol, salgo con las alas puestas, con el pecho abierto donde anida otra ilusión. No, no estoy soñando. Y reencontrar la luna que bebe allí en el charco, el vino milagroso que riega nuestro fan. Estoy contando un cuento que acaso sea una historia que aún no ha transcurrido. Y sé que llegará, que magia, buenos aires, trepar por tus raíces. Salvar para tu mente su luz y su verdad. Todos nos pondremos pétalos de nubes. Manso el corazón tendremos. Y volveremos a encontrarnos con nuevas ganas de crecer. No, no estoy soñando. Y si sueño que abro mis ventanas y regresa todo el sol, salgo con las alas puestas, con el pecho abierto donde anida otra ilusión. No, no estoy soñando. ¿A dónde irán las horas que no vuelven? ¿Dónde estarán las risas? ¿Dónde las caricias de tu mano leve? Y aquel tierno rubor cuando te di mi amor el día de septiembre. El tiempo va desdibujando todo. Y yo no te puedo olvidar ni busco el modo. Fue nuestro amor tan perfecto, tan pleno, tan nuestro, tan amor. Podré contar que un día conocí el amor. Que en mi pequeña historia supe de la gloria de tener una ilusión. Podré decir a todo el que lo quiera oír, jamás me verán triste si nunca te fuiste. Siempre estás en mí. ¿A dónde irán los versos que se olvidan? ¿A dónde irán las lágrimas de un día? ¿A dónde estarán los sueños que no se cumplieron y esas melodías? Que el aire no regresa cuando el alma tiembla de melancolía. El tiempo va desdibujando todo. Y yo no te puedo olvidar ni busco el modo. Fue nuestro amor tan perfecto, tan pleno, tan nuestro, tan amor. Podré contar que un día conocí el amor. Que en mi pequeña historia supe de la gloria de tener una ilusión. Podré decir a todo el que lo quiera oír, jamás me verán triste si nunca te fuiste. Siempre estás en mí. ... ... ... ... ... ... Yo aprecio mucho cuando la gente sabe más que yo y le gusta lo que yo hago. Están como dándome una razón que no he estado equivocada en mi trayectoria. Puede que haya sido silenciosa, puede que haya sido muy tranquila, pero ni se me ocurre cambiar mi manera de pensar ni de ser respecto a la música. Quiero dejar al acervo cultural de mi país lo mejor de mí. Si Dios te dio un don, demuéstrale a través de tu vida que no se equivocó. Uno se da cuenta que no tiene llanto y se brinda encanto para no llorar. Y el color del cielo lo provoca tanto que con ese canto lo quieres alcanzar. Uno se ve, uno ve al mundo que pasa y por más que abraza los otros no están porque cada uno se quema en su brasa y acaso cantando los ha de encontrar. Uno sabe que cantando es más que uno y cantando puede ser lo que no fue. Y en el canto está el misterio que a ninguno le parece que es ajeno y sabe bien. Y cantar es un abrazo, un vuelo, un sueño que se mete en el temblor de los demás. Y cantando por la vida somos dueños de esas ganas que tenemos de ser más. Uno tiene miedos, rencores, tristezas, tiene una tibieza que le cuesta dar. Si es que cree mucho por creer, tropieza si no cree en nada, no sabe esperar. Uno es un milagro de cosas que empiezan, un candor lejano, un fuego que está. Una chispa suelta que al barro regresa, una voz que reza, que canta y se va. Ternando sobre la vida se va. Setupo 1 de enero de los ciegas... Setupo 1 de enero de los ciegas con tuvo una línea con fusion.